Muy buenos días, estudiantes del segundo curso de medicina. Hoy, domingo 25 de octubre, me tomo el trabajo de revisar el trabajo de ustedes, de este grupo, que me solicitó el día viernes realizar su trabajo. Y me remito a ese trabajo práctico. El uso de esteroides anabólicos y consecuencias en los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Norte, de Pedro Juan Caballero, Paraguay, año 2021. Muy bien. Este título no concuerda con el objetivo general. Y le saludo a Icaro Ariel Buenos Alves, a Weber Wilson Braga Cervantes Marcolino, a Wellington Brocco, a Laura Betania Peña Amarilla. Dice acá, constatar la prevalencia del uso de esteroides anabólicos. Hasta ahí coincide con el título. Y después dice, y el conocimiento relacionado con su riesgo. Entonces, voy a ir en copiar. Y acá, el uso de esteroides anabólicos y conocimiento relacionado con su riesgo. Entonces, yo borraría esta parte. Porque consecuencia no está. Está implícitamente, ¿verdad? Pero no aparece así en el objetivo general. El uso de esteroides anabólicos y conocimiento relacionado con su riesgo en estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Norte. Entonces, yo propongo de que se haga coincidir. Ustedes deciden la forma correcta de expresar. Ahí está. Muy bien. Yendo a este objetivo general. Acá ustedes escribieron, constatar la prevalencia del uso de esteroides anabólicos. Y el conocimiento relacionado con su riesgo entre estudiantes. Muy bien. Esto yo voy a borrar. Voy a... Claro que finalmente ustedes deciden. Porque ustedes son los investigadores. Pero quiero decir una vez más. De que campaña de concienciación, de sensibilización, no forma parte del trabajo. Ustedes van a descubrir la realidad. Y si esa realidad justifica una campaña de concienciación, de sensibilización, otras personas harán ese trabajo. Por esa razón, yo estoy... Quiero que borren esta parte. Y mi sugerencia tiene que ser en doble espacio. En doble espacio. Acá hay espaciado posterior, cero. Interlineado, doble. Aceptar. Propongo, constatar la prevalencia del uso de esteroides anabólicos. Y el conocimiento relacionado con su riesgo. Entre estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad del Norte de Pedro Juan Caballero, Paraguay, año 2021. En el objetivo general y en la pregunta general, debe ir por completo. Por completo. Y en los objetivos específicos, ya no hace falta escribir estudiantes de la carrera, como escribieron muy bien acá. Acá está muy bien. Entonces, esta es mi propuesta. Voy a poner en azul. Acuérdense que en azul va la sugerencia. Y en rojo va el pedido de sacar o de corregir. Entonces, este sería el objetivo general como una propuesta. Repito. Ustedes deciden. Objetivos específicos. Analizar los datos y las informaciones de los estudiantes que hayan utilizado esteroides anabólicos. Creo de que. Vamos a colocarle la S. Y opiniones de los profesionales de la salud al respecto del curso. Perfecto. Identificar las razones y finalidad que llevaron a los estudiantes a consumir estas sustancias. Demostrar la consecuencia, riesgo y beneficio que el uso puede demostrar. Demostrar la consecuencia, riesgo y beneficio que puede generar el uso de esteroides. Anabólicos. Ahí podemos. Le cambiamos el orden. Calificar el nivel de conocimiento de estos estudiantes que consumen esteroide anabólico y proponer, y este borramos, y este borramos. Y proponer concientización. No queda a nuestro cargo este trabajo. Esto debe ser justificado. Ahí está. Pregunta de investigación. Las preguntas deben coincidir con los objetivos. Si optan por este objetivo general, yo debo escribir en la pregunta general. Y voy a escribir acá. Y voy a escribir a modo, voy a sacar el verbo, voy a escribir signo de interrogación, ¿verdad? Y voy a escribir cuál es la prevalencia del uso de esteroide anabólicos y el conocimiento relacionado con su riesgo entre estudiante. Y acá cerramos signo de interrogación. Probablemente esta prevalencia más tarde vamos a sacar. Porque prevalencia es número. Probablemente. Vamos a ver más adelante, pero por de pronto queda así. Después las preguntas específicas. Esto no coincide con los objetivos específicos. No coincide. Entonces, ¿qué yo haría? ¿Verdad? Acá yo copiaría esto, ¿verdad? Llevaría en esta parte de pregunta específica. Voy a escribir acá. Voy a copiar. Y. Acá esto va a ser. Uno. Voy a sacar este verbo. Acá voy a escribir signo de interrogación. ¿Verdad? Y acá voy a escribir. ¿Cuáles son los datos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los datos y las informaciones de los estudiantes que lo hayan utilizado? Esteroide. Esteroide. Anabólico. Y opiniones. De los profesionales de la salud. A respecto del uso. Muy bien. Ahí. Perfecto. Y este dos. ¿Verdad? ¿Cuáles son las razones? Acá. Entonces, esto vamos a sacar. Vamos a sacar. ¿Cuáles son las razones? ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cuál es el nivel? Acá. ¿Cuál es el nivel? Así como hice. Así como hice. Entonces, esto borramos. Las preguntas específicas que escribieron ustedes. Debemos borrar porque no coinciden con los objetivos específicos. Muy bien. La justificación. Vamos a ver. No hay que dejar espacio. Actualmente. Y creo de que. Por de pronto podemos dejar. Esto así como está. Por lo expuesto se justifica la realización del presente trabajo. Viabilidad. Acá. Quiero que tengan. Quiero que pongan. De que. De que. Van a tener acceso. A las informaciones. Coma. Que disponen ustedes de tiempo para realizar este trabajo. Coma. Que disponen de recursos económicos. Financieros. Y materiales para concretar el trabajo. Eso es lo que hay que escribir en viabilidad. Porque acá. Es como un propósito esto. La investigación buscará analizar. No. Eh. Esto. Puede ir en consecuencia. Esto puede ir en consecuencia. Acá más adelante. Para qué va a servir. El trabajo de ustedes. Acá. Consecuencia. Para qué va a servir. Para qué va a servir. Entonces acá. Tiempo. Disponibilidad de la información. Disponibilidad de recursos. Financieros. Y materiales para la concreción del trabajo. Que hay que ir acá. Ya. Después. Consecuencia. Trayendo a colación los datos recogidos en esta investigación. Con el fin de demostrar los verdaderos riesgos y beneficios. De forma. En forma. De forma científica. La importancia de un profesional especializado en la realización. De este proceso. De este proceso. De escribir el escenario real. Falta hilar mejor. Creo que la idea es esa. ¿Verdad? De escribir. ¿Para qué va a servir? De escribir el escenario real de las personas que hacen un uso continuo de estero. De estos esteroides anabólicos. Anabólicos. El marco teórico debe ir en una hoja aparte. Salto de página. Ahí estamos. Y acá. Antecedentes. Está la referencia. ¿Verdad? Me gusta. Investigaron. Perfecto. Después. Más adelante. Esto voy a detener cuando entreguen. Pero así. En línea general. Parece ser de que está bien trabajado esta parte. Trabajada esta parte. La base teórica. No hay que dejar espacio. Por favor. La base teórica. Entonces. Acá yo pondría. Por ejemplo. 2.2. 2.2.1. Lo 1. ¿Verdad? Concel. Concepto. de esteroide anabólicos. Inicio, copiar. Hacemos todo con mayúscula. Perdón, en elita colocamos y acá. Y ponerle título a lo que están escribiendo en esta parte. Esa es la propuesta acá, 2-2-1, concepto de esteroide anabólico. Después 2-2, utilidad, ¿verdad? Hay que hablar del perjuicio que puede causar en el ser humano, el uso indiscriminado. Entonces ir poniéndole título, esa es la propuesta, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalle, pero así pueden ir colocándole título para que el que lea el trabajo de usted pueda ubicarse muy bien en el contexto. Y con esa observación cierro esta grabación y espero que tengan en cuenta las orientaciones que les estoy dando y hagan la corrección pertinente y alzan en la plataforma el día martes, día de prueba. Muchas gracias.